Ya tosí, este es ahí, cada vez yo quiero más, cada vez yo quiero más, cada vez yo quiero más, cada vez yo quiero más. Água, whisky, águagico, mamita no faz, cuando fica tosí, cada vez yo quiero más, cada vez yo quiero más, cada vez yo quiero más. Pronto, acabo.